Vamos a iniciar con la mañanera, ahí donde estuvo Rafa Herrera, vamos a ir en unos minutos también a las afueras de Palacio Nacional para que me dé su visión Rafa Herrera de lo ocurrido hoy en el anuncio de los comandos de las cabezas que tendrá la Guardia Nacional. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador junto a Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública. Buenos días, ánimo, hay motivos para estar contentos. Bueno, pues hoy vamos a dar a conocer a los integrantes de la Guardia Nacional, a la coordinación de la Guardia Nacional y al comandante de la Guardia Nacional. Es muy importante que se haya llevado a cabo la reforma constitucional y que ahora se constituya la Guardia Nacional para atender el problema que más le preocupa a millones de mexicanos, el que tiene que ver con la seguridad pública. Tenemos el compromiso de garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. sin guerra, sin guerra, con programas para crear oportunidades de empleos, para que haya bienestar en nuestro pueblo, trabajo, buenos salarios, atención a los jóvenes, que haya rectitud en el gobierno, cero corrupción, cero impunidad, y que en esta nueva atmósfera, en este nuevo ambiente, podamos garantizar la seguridad pública. Le voy a dar la palabra al secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, para que él dé una introducción, él nos dé un marco de referencia, y luego cada uno de los integrantes de la coordinación de la Guardia Nacional, y el futuro comandante, también, se presente ante ustedes. Entonces, le damos la palabra a Alfonso Durazo. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Entonces, informarles, el señor presidente ha tomado la decisión ya de integrar la coordinación operativa institucional, que es un órgano intermedio entre el secretario y el comandante de la Guardia Nacional, y que tiene la responsabilidad constitucional de asesorarlo en diversos temas, particularmente en la elaboración de la estrategia de seguridad, y en la definición de los planes operativos de la Guardia Nacional, entre otras muy relevantes tareas que tendrá esta coordinación operativa institucional. Está integrada por un representante, una representante de la Policía Federal, un representante de Marina, y un representante de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta responsabilidad ha recaído en el caso de la representación de Sedena para la integración de la coordinación operativa institucional. Está el general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Jicoténcatl de Asolowa, Núñez Márquez. En el caso, el representante de la Secretaría de Marina, en esta coordinación operativa interinstitucional, el contralmirante de Infantería de Marina, diplomado de Estado Mayor, Gabriel García Chávez. Y en el caso de la representante de la Policía Federal, la comisaria general Patricia, doctora Patricia Rosalinda Trujillo Mariel. Y en el caso de la comandancia de la Guardia Nacional, quedará a cargo del general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Luis Rodríguez Bucio, en proceso de retiro. Bien, pues estos son los responsables integrantes o quienes asumirán las tareas de dirección fundamentales para la Guardia Nacional. Dejo en primer lugar en el uso de la palabra para que haga su propia presentación al general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Jicoténcatl Núñez Márquez. Luego vendrá el contralmirante de Infantería, Gabriel García. Luego la comisaria Patricia Rosalinda Trujillo. Y finalmente en el uso de la palabra el general de brigada, Luis Rodríguez Bucio. Adelante por favor, mi general. Antes de ver y escuchar a los nominados, a los designados hoy, desde el comandante de la Guardia Nacional hasta los representantes de la Policía Federal, de la Secretaría de la Defensa Nacional, el representante de Marina, que además sacan el currículum y es extenso, es importante. Déjeme ir en estos momentos a las afueras de Palacio Nacional con el buen Rafa Herrera para que me dé su percepción, sus opiniones acerca de estos anuncios que eran ya esperados, que eran urgentes, mi querido Rafa, para que entre en funciones la Guardia Nacional, algo que esperan muchas personas en diferentes partes de México. Te mando un abrazo, mi querido Rafa. Buenos días. Hola, Vicente. Muy buenos días. ¿Cómo están? Ceci, todo el equipo de Sin Censura y toda la gente linda que nos está viendo o escuchando. Muy buenos días, Vicente. Oye, Rafa, el general Bucio era el nombre que ya te habían filtrado a ti, que ya era el nombre que se veía venir. Así es, Vicente. Es la persona que nos dieron ayer el dato, nada más que no tuve la oportunidad de sacarlo aquí en vivo, pero fue precisamente él quien nos habían dado este adelanto, quien iba a ser el comandante de la Guardia Nacional. ¿Qué impresión dejan? ¿Qué se comenta entre los colegas? Porque he escuchado a varios expertos militares que dicen que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace una buena decisión, a pesar de las críticas por la Guardia Nacional, a pesar de las críticas de que nombraría a un militar en funciones, todavía sin retirar, como comandante de la Guardia Nacional. No he escuchado muchas críticas duras, al contrario, he recuperado algunos aplausos para los nombramientos que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, Vicente. Fíjate que cuando estábamos ahí en la mañanera, cuando empezaron a dar los currículums y toda la experiencia que tienen en sus diferentes áreas estos personajes, la verdad, hasta los mismos colegas de la fuente se sorprendieron, sobre todo en el caso de Mariel, que fue impresionante su currículum y toda la experiencia que tiene, cuántos doctorados tiene. Entonces, tiene muy buena crítica, qué bueno, qué bueno que está agarrando de lo mejor que hay en el país, qué bueno que tienen esta visión en el tema de derechos humanos, qué bueno que van a dar una cara nueva, le están dando un giro, el mismo presidente lo comentó, le estamos dando un giro a esta responsabilidad de lo que es la seguridad en el país con apoyo de la ONU, con apoyo de Michelle Bachelet en este caso. Así es, la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos para que esta Guardia Nacional esté entrenada precisamente en esos temas y evitar cualquier violación de los derechos humanos. En estos cinco años que habrá mano militar en la Guardia Nacional para que después, de acuerdo a lo que se ha aprobado en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, se le dé paso ya por completo a un mando civil y se retiren, ojalá que así sea, a los cuarteles, los militares, porque podríamos decir en cinco años, ojalá, insisto, que así sea, que hay misión cumplida, mi querido Rafa. Así es, va a ser muy importante toda la gestión, va a ser súper importante los resultados que se vayan dando con esta nueva Guardia Nacional, que esperemos todos los, o esperamos todos los mexicanos que se den resultados prontos para que se pacifique el país, para que terminen estas violaciones de derechos humanos, que ya no haya tantos asesinatos, que ya no haya tantos desaparecidos, feminicidios, desaparecidos, etcétera. Entonces, va a ser muy importante ver cómo va evolucionando esta Guardia Nacional con las capacitaciones, cómo van a entrar los 50 mil jóvenes que se van a integrar a esta Guardia Nacional ya capacitados para que se pacifique el país, Vicente, va a ser súper importante. Yo no sé cuánto tiempo le podremos dar, pero tiene que haber una evolución, yo creo que en los primeros seis meses de esta gestión. Así es, mi querido Rafa. Me dicen que si ya cambié mi punto de vista sobre la Guardia Nacional, creo que en algún momento lo dejé muy claro aquí en Sin Censura. De entrada, yo no estaba de acuerdo ni con el mando militar ni con la idea de la militarización. Pues aquí mismo hicimos frente a esta ley de seguridad interior que tanto se había promovido en el gobierno de Peña Nieto. Pero entendiendo la situación, entendiendo que ya está aprobado, entendiendo el clamor de muchas personas en México que dicen yo no sé cómo, pero ayúdenos a calmar las aguas, creo que bien vale la pena darle el beneficio de la duda y estos cinco años para que el presidente Andrés Manuel López Obrador, como él lo pidió, con mando militar, con esta acción mixta entre Policía Federal, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, pacifiquen el país, serenen el país. y mi querido Rafa, gráveme.